Yo, 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 yo Tú eres aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Se, 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 sepado Tú eres aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Se, 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 sepado Dale, no se timita, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca, ahora dale, rompe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.